Subicó Chetano, preparando partidero. Lady Gaga en la delantera. Orejoncio Poncio acortando distancia. Orejoncio Poncio pasó al primer lugar. Segundo queda Lady Gaga, tercera Blue House, cuarto Guamini por fuera. En el quinto Chetano, sexta Nahola. Séptimo Escarto, ya pasaron la curva de los 900. Última ubicación para Dolce Nero. Girando la curva, Orejoncio Poncio, dos cuerpos. Segunda Lady Gaga, tercero Guamini, cuarta Blue House, quinto Escarto, sexta Nahola, séptimo Chetano. Última ubicación Dolce Nero. Orejoncio Poncio mantiene la delantera. 400 metros finales con tres cuerpos. Segunda Lady Gaga, tercero Guamini, cuarta Blue House, quinta Nahola, sexto Escarto, séptimo Dolce Nero, último Chetano. Sigue en la delantera Orejoncio Poncio y Lady Gaga comienza a cortar distancia en los últimos 200. Por fuera Guamini en tercer lugar, Lady Gaga pasa a la delantera, Guamini va a pasar al segundo. Tercero queda Orejoncio Poncio, cuarto Anaola, quinto Escarto por fuera. Mantiene la delantera Lady Gaga, cuerpo y medio sobre Guamini. Tercera Nahola, últimos metros y gana Lady Gaga, segunda Nahola, tercero Guamini, cuarto Escarto, quinto Dolce Nero. En el sexto Chetano, últimos lugares para Blue House y Orejoncio Poncio. La delantera, 400 metros finales con tres cuerpos, segunda Lady Gaga, tercero Guamini, cuarta Blue House, quinta Nahola. Atención al público, Centro Escarto, reclamó a primer lugar. Sigue en la delantera Orejoncio Poncio y Lady Gaga comienza a cortar distancia en los últimos 200. Por fuera Guamini en tercer lugar, Lady Gaga pasa a la delantera, Guamini va a pasar al segundo. Tercero queda Orejoncio Poncio, cuarto Anaola, quinto Escarto por fuera. Mantiene la delantera Lady Gaga, cuerpo y medio sobre Guamini. Tercera Nahola, últimos metros y gana Lady Gaga, segunda Nahola, tercero Guamini, cuarto Escarto, quinto Dolce Nero. En el sexto Chetano, últimos lugares para Blue House y Orejoncio Poncio.